me crees que hacer ganar dinero esta noche pero que se muera sabes que cabrón no va a ir si es imposible que llegue hasta allí y me quedan 20 segundos no una mierda cuando lo he dicho te lo he dicho hace medio minuto lleva razón usted que se cree que se cree que no iba a ir